Música Nos pasó, madre mía Vamos Vamos a tomar la compañerita guardada La compañerita de adelante La vamos a tomar con el calda Y vamos a decirle al oído Vamos a decirle al oído Subemente Un agullo Un agullo No, no, no No, no No, no No, no No, no Hey Una simpacción Toda En un mundo En un mundo Son testigos presenciales de lo que dices Quiero que no te sienten En su fin está enloqueciente Y una exilación sobre su piel O les permite responder A la embriagista a la maración En la marea Arrastrados al volto del mar En su nombre no morirá Viajeros del Pacífico Sur Se cruzaron las cuadrillas del mundo Se escondaron al lado Horiejeros del Pacífico Sur El River de va decepción En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. En este coral una mirada brilla, su amor es el refugio de los que desaparecen. Me a mano enterguilla me tiñoon He con ganea He con amigas Y sin억 He formidable' Me too Y con ganea He con amigas He con ganea Miseré ¡Gracias!